En Submón formamos parte de las Alianzas Libera desde el año 2019, realizando actuaciones de restauración de praderas de faneromas marinas en todo el litoral mediterráneo español. Las faneromas marinas son plantas superiores que vienen del medio marino, formando un hábitat del que depende de muchas especies tanto animales como vegetales, produciendo oxígeno y capturando dióxido de carbono. Las actuaciones que hacemos dentro del proyecto Libera consisten en localizar y extraer residuos de grandes dimensiones que estén impactando estas plantas marinas protegidas para poder minimizar este impacto humano sobre una vida tan importante. En el presente año 2022 hemos actuado en la isla de Mallorca, donde hemos localizado más de 120 objetos, retirando finalmente un total de 80 objetos, que implicaban 4.600 kilos de peso que estaban afectando a estos hábitats marinos. El tipo de residuos en los que nos centramos son objetos de grandes dimensiones utilizados por el contenido de embarcaciones, como bloques de hormigón en cadenas, artes de pesca perdidos e incluso embarcaciones hundidas. Más allá de la extracción de los residuos, una parte muy importante de estas obtenciones es hacer una sesión divulgativa en las zonas en las que hemos actuado para de esta manera evitar futuras acumulaciones de residuos en el futuro.